El indulto no le aseguraría que permanecería en libertad de entonces. A la espera del resultado del indulto dentro de la prisión. Pero ya digo, es inimaginable que tal indulto le fuera en este momento concedido. Hay que señalar que la pena con la que se castiga a Iñácar Urtangarín es la mayor de todos los condenados. Mayor que la de Matas y mayor que la de Tiago Torres, que siempre había sido presentado como el inductor de estos problemas en el caso Nos. Pero lo que quería yo hoy señalar es el tema de la desconfianza. Tan pronto como se conoció ayer la sentencia, el asunto que está naturalmente ya en la calle, es un tema popular, que aparece en las tertulias, en las reuniones de bar, de café, en las televisiones, automáticamente se convirtió en la pregunta de ¿se atreverán a encarcelarlo o no se atreverán a encarcelarlo? Pero llamaba la atención la unanimidad en la duda, una duda que revelaba esta gran desconfianza que existe sobre la justicia. Incluso ayer, en otro plano ya, paseando por los medios de comunicación, el fiscal Orrán estuvo toda la tarde en radios y televisiones teniendo que responder la misma pregunta. ¿Hubo trato de favor? ¿No hubo trato de favor? El fiscal Orrán negaba que hubiera habido ningún trato de favor. Pero quiero señalar este tema de la desconfianza, tanto en la calle como en los medios de comunicación, en un grado o en otro en torno a la justicia. No nos puede extrañar demasiado. Habida cuenta de que aquí no ha habido nunca una sentencia que haya sido aceptada como independiente. Y los políticos, que son los que tenían que dar el mayor ejemplo, no lo dan nada. En el caso de Cataluña, ya ven ustedes, cómo está reaccionando el secesionismo ante todas las decisiones del juez de la arena, que se entiende que son completamente parciales. O también en el caso Gürtel, cuando los directivos importantísimos del Partido Popular criticaban con una gran dureza y recelaban del todo de la sentencia del caso Gürtel. No nos puede extrañar. Por tanto, que esa desconfianza sigue existiendo en un plano o en otro. En fin, contra las sospechas, la transparencia. Y hay que asegurar la transparencia siempre. Y concretamente en el caso de Iñáquiro Tangarín, pues seguramente no hubo trato de favor. Pero lo que es seguro es que hubo intentonas para lograr que lo hubiera. Al menos en el caso de la infanta Cristina. Se sabe mucho, aunque no se sabe todo. Y se debería saber todo sobre estas intentonas en favor de... En favor, en este caso, para tratar de influir de alguna manera. Ya digo, hoy, cuando la sentencia del caso Iñáquiro Tangarín debería, en fin, constituir la mayor prueba, la prueba del 9, de que la justicia en España funciona. Yo creo que en España la justicia funciona. Sin embargo, no se terminan de disipar todas las dudas y todos los celos porque la justicia está enferma de desconfianza. Y este es un importante problema que tenemos en este país. Luego está el tema de las repercusiones del caso Iñáquiro Tangarín en la familia real, en el rey, en la imagen de la monarquía. El rey hizo muy bien en cortar de una manera directísima con su hermana y con su cuñado en este caso. Pero no podemos saber cuál es el grado de lesión que este asunto ha producido en la imagen del jefe del estado. O en la imagen de la monarquía que ha producido y que puede seguir produciendo porque el caso no se ha detenido. Todavía queda mucha tela en el sentido de las imágenes de la enterada en prisión o no. Tema metido ya en tertulias, radios y televisiones. Más el impacto que puede tener las secuelas en la familia real que podrían también ser sacudidas como consecuencia de este episodio. Pero en fin, lo que importaba a mi juicio señalar hoy es la justicia. Creo que ha impuesto su ley, la justicia funciona en nuestro país y sin embargo el recelo no se termina de disipar en modo alguno.